...por favor, y la tataratía, Mari. 3, 2, no he escuchado por si no te hubiera dicho. ¿Cómo que no, señor? ¡Túmbate! Todavía escucha. Le han bajado el volumen al aparatito ese que lleva... Está con tu Whisper XL. Puede escuchar un alfilera a 100 metros de distancia. ¡Campana! Campana con la justa para Mario Rivarri que lleva... Pronto para el equipo verde. Ha venido con todo, después de haber estado gileando en Francia. ¿Cuántas semanas se fueron allá? ¡Una nomás! Una nomás, mira. Siguiente enfrentamiento, Bania contra Paloma. 3, 2, 1, ¡cúmbate! Es el turno de Bania y Paloma. El capitán está apoyando a sus competidoras. Perdón, pero Cristian Domínguez no es capitán. Ah, tiene toda la razón. No sé qué hace ahí. El capitán ahora del equipo rojo. Cuidado, cuidado, cuidado. Paloma sufre con la cuillera. Sufre. Paloma también nació de potito. Sí. Nació en Brasil y ya se le veía venir acá. A ver, este Zumba sirve... Sirve... Vamos, es el turno ahora de... La Pantera se agarra contra Anthony. 3, 2, 1... ¡Pumpa! Se sale con todo. Ya está, salieron igual, no importa. Salieron al mismo tiempo. Se va a ir a dar los dos, señor. Vamos, muy parejo el enfrentamiento. La Pantera se agarra contra el chino Anthony. El que saca ventaja, chino Anthony. Estamos en Semana de Sentencia. ¡Uh, mira! ¡Campana! Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Le saca cachita el chino. Pasa Pantera. El siguiente enfrentamiento. El chino está fuerte. Berenice contra la China. Mucha suerte, chicas. 3, 2, 1... ¡Combate! Bueno, vamos a ver en qué nivel está Berenice. Quiero verla, señorita. Vamos a ver en qué nivel está Berenice. No lo hace nada mal. Entran a la misma vez. Esta es la parte complicada. Exacto. Al pasar los rodillos creo que es algo más sencillo. El tema de la práctica se necesita, obviamente, para la cullera. Que la China pasa como si fuera una sanguijuela. Parece un gusano de arroz. Junto para el equipo rojo. ¡Campanazo! Está bien. Poco a poco, Mirinais. Este enfrentamiento, Nico contra Miguel Arce. Dale. Mientras que sale, Berenice. 3, 2, 1... ¡Combate! Galán y galón. Ya llegó Nico. Se va con todo, Nico. Se va con todo, Miguel Arce. Muy parejo. ¡Uy, uy, uy! Pero Miguel Arce lo hace rapidito. ¡Y campana! ¡Campanazo! Fui como el equipo rojo. ¡Campanazo! Bien, chicos. Esta prueba con la que tenía pesadillas Miguel Arce. Ya le ha agarrado el truco, creo. Es que lo que pasa es que ha puesto circuito en su departamento. Sí, pues. Siguiente enfrentamiento. 3. Sí. Esta vez... Circuito de techo. Ha puesto uno espectacular. Lisette contra Stephanie. Justo hablando de... Del circuito. 3, 2, 1... ¡Combate! A ver, vamos a ver qué tal lo hace Lisette. Vamos a ver si su menudo tamaño le ayuda, ¿no? Le ayuda, exactamente. Ahora, pero... Stephanie tiene pues la práctica de los entrenamientos con el señor Miguel Arce. Pero va con... Se pone hasta de rodillas. ¡Uy, uy, uy! A ver, vamos a ver quién sale primero. ¡Oh! ¡Campano! ¡Bien! Para ser primera vez... Primera prueba, entonces para Lisette, que lo hace sumamente bien. 4-4. Pasó parada. Capitanes, por favor. No, no, no. Elijan a un representante. Ha pasado parada, realmente, ¿no? Hombre o mujer, jefe. Hombre, señor. Hombre, representante, varón. Para definir esta prueba, que hay un empate. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van, señores? ¿Quiénes van? Hombre. Osmario Rivar, por el equipo verde. Y por el equipo rojo, Israel, me imagino. Y por el equipo rojo, Israel. Vamos. Osumba, no. Osumba. Bien. Vamos, lo mentaliza. Golpelo. Golpelo, señor Cristian Domínguez. 3, 2, 1. Ey, 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 ey. 3, 2, 1. ¡Cúmbate! Vamos, se va con todo Mario Rivar, se va con todo. ¡Uy, se estrelló Zumba! Saca un poquito de ventaja, Mario. Se estrelló y se resbala, vamos a ver. Pero Zumba estrojase bastante rápido. Muy parejo, ¿ah? Se va con todo Mario. Muy parejo, ¿ah? ¡Muy parejo! ¡Y campana! Y se prueba la gana del equipo verde. El equipo verde gana esta competencia. Llega renovada la loca. Sí, desde el ASE Europa, que se contagia con la otra. Con la otra. Acabamos un corte comercial. Y venimos con el parto, con el nacimiento de Antonieto en vivo e indirecto. Porque el combate es re contra vaca. Ya venimos. Oye, ¿se han juntado todas las locas en el equipo verde? Oye, ¿se han juntado todas las locas en el equipo verde? Oye...